Hola gente de la comunidad, hoy vamos a quitar el patrón de bloqueo en un teléfono marca Samsung el modelo es el J3HEV, para hacerlo es muy fácil, con el teléfono lógicamente 100% apagado vamos a presionar el botón de home, enseguida presionamos botón de subir volumen y por último presionamos botón de encendido, en cuanto encienda, soltamos el botón de encendido y continuamos presionando los otros dos botones aquí ya podemos soltar los botones con el botón de bajar volumen, nos bajamos a la palabra llamada WIPI Data Factory Reset y tocamos botón de encendido aquí bajamos a la palabra Yes y tocamos botón de encendido y comenzará el formato cuando termine, nos va a aparecer nuevamente el menú esta vez bajamos a la palabra llamada WIPI Cache Partition y tocamos botón de encendido bajamos a la palabra Yes y tocamos botón de encendido y listo gente, aquí ya hemos terminado de formatear el teléfono aquí solo resta reiniciar el teléfono oprimiendo botón de encendido listo gente, este método como yo lo hice también aplica para muchos modelos más siempre y cuando tengan botón de subir volumen, botón home y encendido listo gente, si les puede utilizar mi video tutorial les invito a suscribirse al canal saludos a todos y hasta la próxima